Vamos a hablar del interés simple y el interés compuesto, cómo funcionan los créditos en nuestro sistema financiero. Y para hablar de este tema, estoy con Diego Fernando Martínez, él es fundador de Focus, Entrenadores en Finanzas. Diego, como siempre es un placer tenerte en nuestro programa y cuéntanos qué tipo de intereses conocemos en este mercado. Bien, Ed, para mí también es un placer estar con ustedes entregando todos estos temas de educación financiera. Bien, aquí es súper importante decir que interés es diferente a tasas, que a veces como que confundimos eso. O sea, una cosa es decir la tasa de interés y otra cosa el interés. Y aquí vamos a hablar de esos intereses. El interés es lo que realmente yo pago, así monetariamente eso es lo que yo estoy pagando. Y en el mercado conocemos el interés simple, el interés compuesto y también hay otro interés que no es tan conocido aquí, sobre todo como en Colombia. Y es el interés continuo, pero es algo que también existe en el mercado para que lo tengamos en cuenta. Pero estamos hablando de esos tres, aunque aquí se conocen, son dos, que es el interés simple y el interés compuesto bien en él. Bueno, entonces comencemos por el interés simple. Cuéntanos en qué consiste. Mira, el interés simple, pues de pronto como su nombre lo indica, es porque no se acumula el capital. O sea, cuando yo debo pagar un dinero, pues ese dinero yo voy a seguir debiendo exactamente el mismo saldo. El interés como tal es como muy usado en la calle. Por ejemplo, cuando alguien te dice yo te voy a prestar un millón de pesos y te lo voy a prestar al 10. Entonces yo ya sé que cada mes yo tengo que dar 100 mil pesos. Entonces, pero cuando doy los 100 mil pesos, inmediatamente cuánto quedo debiendo exactamente los mismos, el mismo millón de pesos. Entonces se utiliza mucho como para esos préstamos personales entre personas. Se utiliza mucho eso y solo tomo la tasa, la multiplico por un tiempo y la multiplico por el capital y me da lo que al final pagué en intereses bien en él. Guau. Y entonces háblanos del compuesto. Ya el interés compuesto, entonces sí tiene de pronto como un poquito más de técnica al momento de calcularse. Porque primero se acumula el capital, entonces cuando se liquida comienza a ser parte de ese capital. Por ejemplo, si yo presté un millón de pesos al 10 por ciento, entonces lo que me dicen es el primer mes usted tiene que pagar 100 mil, pero esos 100 mil no se los voy a pagar en intereses, sino que se lo voy a acumular al capital. Entonces el nuevo saldo ya va a ser un millón 100 mil. Entonces nuevamente cuando me va a cobrar el 10 por ciento ya no va a ser sobre un millón, sino sobre ese millón 100 mil. O sea que queda 110 mil pesos y así se va yendo. O sea, es algo que se va acumulando y ahí eso es algo que sí podemos encontrar más fácil en el sistema financiero. Ese interés compuesto. ¿Y es posible encontrar en el sistema financiero un banco que le preste a uno con interés simple? No lo encontramos bien. O sea, realmente el interés simple es el interés que se encuentra normalmente en la calle. En el sistema financiero nosotros siempre vamos a encontrar generalmente como un pago fijo de cuota. Es decir, yo siempre voy a pagar dos millones de pesos en cuota, un millón de pesos en cuota, 500 mil pesos en cuota, 100 mil pesos en cuota. Y esa cuota siempre va a contener una parte en capital y otra parte en pago de intereses. Eso es lo que normalmente encontramos o una o lo que llamamos una amortización fija. O sea, no hay si estoy pagando variable, pero siempre estoy abonando la misma cantidad de dinero al capital. Que eso normalmente es lo que nos pasa con la tarjeta de crédito. Pero interés simple, Vianet, no vamos a encontrar generalmente en el sistema financiero. Bueno, ¿y qué tipo de interés entonces le recomiendas a las personas cuando van a hacer un crédito? El interés compuesto, Vianet. O sea, puede que la persona esté pensando que el simple, porque el simple no acumula el interés al capital. Pero como aquí cuando trabajamos con el interés compuesto siempre trabajamos sobre cuotas que contienen abono a capital y pago de intereses, el hecho de que incluya esa parte de abono a capital, esto nos hace pensar que siempre vamos a estar bajándole al capital que yo le debo a la deuda. En cambio, el interés simple nunca, generalmente cuando se trabaja, normalmente nunca está pensando en que baje el capital, sino que usted simplemente me pague los intereses. Entonces usted puede pasar un montón de tiempo y casi que eso lo hablamos en un programa anterior donde decíamos que eso era un hueco porque uno simplemente pagaba ese interés y no se estaba yendo a algo y no estaba como tal rebajando el capital que se está debiendo. Entonces siempre es recomendable el interés compuesto porque cuando estamos hablando del interés compuesto es porque fuimos al sistema financiero y cuando vamos al sistema financiero siempre está la garantía que vamos a tener abono a capital y que eso cada vez va a rebajar el capital que vamos debiendo, Vianet. De ahí que le recomendemos a quienes nos están viendo, que les interesa este tema de finanzas personales, que vean los anteriores videos de Diego en el que nos cuenta por qué los cuentagotas no sirven, por qué debemos tener mucho cuidado con nuestros créditos personales. Bueno, infinidad de temas, Diego. Sí, Vianet, así es. Y muchas gracias ahí por la cuña, porque sí, aquí es muy importante el tema de educación, desmitificar todas las cosas que nos van diciendo, ratificar otras cosas que tal vez no creemos, pero todo en pro de seguir creciendo en este mundo financiero y decir siempre se puede y puedo cumplir mis propósitos, Vianet. Diego, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Vianet, para mí siempre un placer estar con ustedes llevando esta educación financiera a todas las personas que quieren escuchar estos mensajes. Muy bien, amigos, aquí tienen educación financiera, negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente.